amigos amigos bienvenidos a este canal les traigo hoy por acá el banco o mesa de trabajo joteche están saliendo últimamente se están vendiendo como pan caliente quería que lo conocieran me acaba de comprar uno para hacer mis proyectos y para bueno trabajar pequeñas cosas está muy bonito lo vamos a sacar de la caja y volveré con ustedes cuando ya esté armado y como por arte de magia ya lo armé como ven por acá está muy bonito muy funcional es plegable acá trae sus palancas para abrir y cerrar las dos secciones estas partes de acá son pueden servir como prensa sólo es de graduar acá trae su una regla para que uno por si no tiene la mano el metro pues lo pueda medir también trae una como serie una forma de compás para que ustedes tomen logrados para que hagan sus cortes sus medidas estos orificios de acá pues para que uno pueda poner alguna herramienta o para calar me encantó mucho es muy versátil lo pueden doblar lo pueden guardar y ya se los muestro doblado ahí ya está en la posición doblada es muy fácil sólo es de subirle estas dos piezas de acá y ya lo pueden doblar lo pueden poner en algún lugar donde no les estorbe me gustó mucho el concepto de este banco no tenía uno solamente yo trabajo en una un banco de madera pues sencillo hecho a mano pero no tenía uno así de marca se ve muy compacto si lo sé pero pues es sólido a la vez dice que soporta hasta 200 libras de peso bueno no creo que una pieza de madera pese 200 libras entonces el precio en el mercado es alrededor de 400 quetzales lo encontré en una ferretería de la zona 1 está muy bonito y bueno espero les guste y sigan mi canal por favor déjenme un like si les gustó el video si necesitan más información déjenla en los comentarios y con mucho gusto se las paso que tengan buen día